... reconocible, por supuesto, cuando aquí lo van a intentar, sector de la izquierda, allá va Alisson González, ¡qué vuelta conazo! Este pudo haber sido uno de los mejores goles de la jornada 6, se queda con las ganas Adriana Iturbe, que como venía le pegó con la derecha, ¡qué jugada! De Aligol, atención, vente para acá, vamos a bailar y después dejo la pelota, ahí ya estaba vencida Brisa Rangel, ¡qué bonita jugada! Ese dato, por supuesto, el festejo de Cuevas, que llegó a ser una de las grandes estrellas del proyecto de Leo Cuair, cuando aquí está llegando la tarjeta amarilla por el lado de la derecha, Esto no se hace, por supuesto, ya le dice Francia María González, es una falta al reglamento, ahí está la tarjeta amarilla, bien correcto para Zitlal y Valencia, no hay discusión en esta, Abraham No, porque ahí está bien, no se calienten, porque luego, bueno, ya no me callo Aquí viene entonces el disparo, con mucha confianza, por supuesto, Brisa Rangel, metiéndose en problemas Era una pelota de rutina desde mi punto de vista, pero aquí no quiso hacer confianza y dijo, vámonos para el tiro de esquina, no quiso dar rebote, Brisa En las jugadas que tuvo, salió con el número 28, Ana Rosa García, entró Joana Rómez Así es que aquí estamos en el estadio Cuauhtémoc, señoras y señores, niños y niñas, hay fútbol en TBC Deportes, jornada 6 Del Guardianes 2021, Liga MX Femenil, aquí está lo mejor del fútbol de nuestro país Y por supuesto, le estamos dando el agradecimiento y la bienvenida a Salvador González, a va a meter el centro Alisson González a lo eslatan, metiendo este remate y después, un remate más por el sector de la izquierda Se lleva las manos a la cabeza la jugadora Roquinegra, pero qué buen remate, atención Así de espectacular juega Alisson González Y después ya no pudo llegar el gol en un segundo remate Pero qué recursos tiene Alisson, Abraham Y la facilidad que tiene para aplicarlo, esta luz Esta luz Una pelota estaba bajando el cuadro Roquinegra y después multiplicándose Allá Iturbide y después este servicio Más bien fue un disparo que se va Extendiéndose por arriba, por arriba Ahí está presentándose en el país Esta jovencita Alisson González, cuidado Esto es Peralti PENALTI Derribaron a Aligol y tendrá la oportunidad de marcar su séptimo gol del partido Ya se quería escapar Cómo huele el frente a Brisa Rangel ¿Quién va a ganar este duelo desde los once pasos? Allá está la fantástica Alisson González Solamente tres pasos detrás de la pelota Alisson, Alisson, gol 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 Del Atlas Dramáticamente la pelota que se va al fondo de las redes Brisa Rangel con buena actuación Tocó la pelota a Bram Pero no fue suficiente para detener este envío de Alisson González Sí, no es quizá la mejor ejecución de Alisson González en este pénalty No, porque Sí lo... Al que buscan regularmente es al portero A la portera, ¿no? Sí, aprovechando que ya viajó hasta el otro lado Cuando Francia María González dice Esto es todo Con gol de Alisson González El Atlas se lleva los tres puntos del Cuauhtémoc Bye